El santo es el pilar de mi regreso Y todo el duelo desaparecerá del universo para siempre Aún yo, he cosechado muchas almas durante el día de la nación Almas que libero de este infierno Y juntas poseen el poder para liberarme ¡Padre! ¡Madre! ¡Hermanos! ¡Absolvedme! Este poder, Dante, podemos usarlo juntos Tú y yo, amigo mío, piensa en lo que podríamos conseguir Te quiero hacerlo, Dante Por tu afuera, que te rindas con la atriz Juntos dominaremos los tres reinos del más allá Eso no va a suceder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.